Buenas noches damas y caballeros, con el estreno de una nueva película de Los Cazafantasmas a punto de llegar, es hora de que repasemos la franquicia empezando por el clásico que lo inició todo, Ghostbusters, Los Cazafantasmas. La historia nos cuenta como los científicos Peter Benkman, Ray Stanz e Egon Spengler fundan su propio negocio de Cazafantasmas cuando son despedidos de la Universidad de Columbia después de la aparición de un fantasma en la biblioteca pública de Nueva York. Conocen a Dana Barrett, quien los llama tras encontrar eventos paranormales en su cocina después de ver un portal misterioso al abrir el refrigerador. Peter va a investigar pero no encuentra nada, solo se enamora de Dana. El negocio de Los Cazafantasmas prospera tras capturar a un fantasma verde en el Hotel Sedgwick después de también destruir muchas cosas a su paso. Su popularidad y alta demanda de trabajo los lleva a contactar a Winston. Poco después el Departamento de Protección Medioambiental busca clausurar el negocio argumentando que está causando daños al medio ambiente. Benkman y Dana están por tener una cita pero antes de eso, Dana es poseída por Zul, un sirviente de Gosser, un demonio capaz de cambiar de forma. Un vecino de Dana también es poseído por otro heraldo de Gosser y ambos buscan unirse para abrir el portal que permite a Gosser llegar al plano terrenal. La policía llega con los cazafantasmas y los obligan a liberar su sistema de contención de fantasmas, liberándolos por toda la ciudad, por lo que son arrestados pero posteriormente liberados con la promesa de parar el caos que se ha desatado. Descubren que quien diseñó el edificio donde vive Dana era líder de una secta que adoraba a Gosser, por lo que se convierte en el foco de toda actividad. Dana y su vecino se convierten nuevamente en criaturas sobrenaturales al abrir el portal a Gosser, quien le dice a los cazafantasmas que tienen la oportunidad de elegir su forma final con la que destruirá a la humanidad. Rey piensa en el hombre malvavisco Stapoth, por lo que aparece de forma gigante y ataca la ciudad. Los cazafantasmas cruzan el rayo de su corriente de protones y destruyen el portal. La ciudad se llena de malvavisco, pero los cazafantasmas son tratados como héroes por todos. Esta película es un clásico de comedia de horror recordado por miles de personas de la que no vale mucho la pena ahondar en una trama que todos ya conocemos, por lo que ahora hablaremos de 33 cosas que quizá no sabías sobre la película Ghostbusters. La toma de la fiesta de Lubis, el vecino de Dana interpretado por Rick Moranis, es una toma continua e improvisada por él mismo. Winston aparece a la mitad de la película por cambios que se hicieron en el guión de último momento cuando Eddie Murphy rechazó trabajar ahí. La película de Los cazafantasmas se estrenó el mismo año que Viernes 13 parte 4 y exactamente el mismo día que la película Gremlins, un 8 de junio de 1984. La famosa línea Who You Gonna Call, a quien vas a llamar, fue creada por Ray Parker Jr., quien hizo el tema principal de la película cuando estaba viendo un comercial de Drain Company a las 4 am. El guión fue escrito por Dana Curit y Harold Ramis, quienes interpretan a Ray y a Egan respectivamente. Esta fue la comida que mayor taquilla había recaudado al momento, habiendo hecho más de 870 millones de dólares, con un presupuesto de 90 millones, hasta que se estrenó Mi Pobre Angelito en 1990, que si bien hizo alrededor de la mitad de la taquilla que hizo cazafantasmas, lo hizo con un presupuesto de 18 millones, un presupuesto 5 veces más bajo, así que si bien los cazafantasmas hizo mucho más dinero, en cuanto a ganancias, podemos decir que Mi Pobre Angelito fue más rentable. Harvey Comics, creador de Casper, demandó a los productores diciendo que el fantasma de su logo se parece al personaje de Fatso, pero la demanda no procedió, pues el juez dijo que no es como que haya muchas maneras de hacer un fantasma. Sigourney Weaver era conocida por hacer papeles serios, por ejemplo, protagonizando la película de Alien, hasta esta película, en la que quiso probar que era buena para comedias. Ajustando las cantidades de inflación, esta sería la película con mayores ingresos de Columbia Pictures. Las mochilas de protones son mucho más pesadas de lo que se ven y los actores odiaban tener que grabar con ellas puestas. El edificio donde están las oficinas de los cazafantasmas tiene dos locaciones distintas, el exterior en Nueva York y el interior en Los Ángeles. Aunque se le bajó el tono a varias escenas, la película originalmente no fue hecha para niños, pero las jóvenes audiencias la amaron, por lo que la secuela está pensada en ser más apta para toda la familia. Algunas escenas de la electromóvil fueron grabadas en Nueva York sin permiso de grabación, lo cual, ya lo sabrán muchos de ustedes, es ilegal. El famoso fantasma verde Slimmer obtuvo su nombre en la caricatura de 1986, pues en la película jamás se le nombra y la gente de producción solo lo llamaba Cabeza de Cebolla. Dinah Corrid, quien escribió el guión, dice que Mr. Stapoff es una combinación entre el hombre Michelin y el Pillsbury Tugboe. Bill Murray solo aceptó hacer esta película si se le permitía hacer un remake de The Razor's Edge, y efectivamente esta película se terminó haciendo. Originalmente se tenía pensado que el personaje de Dana fuera actriz o modelo, pero Sigourney Weaver quiso proponer algo distinto y su personaje se dedicó a la música. Se dice que en las primeras proyecciones de la película el público se asustó y se rió al mismo tiempo, en especial con el fantasma de la biblioteca, el primero que aparece en toda la película. El título de la película casi cambia a Ghost Breakers debido a la serie de 1975 titulada Ghostbusters, con la cual pudieron arreglarse legalmente para poder nombrar la película como termina siendo. Cuando los fantasmas son liberados, podemos ver al hombre malvavisco, Stapoff, en un edificio pintado. Según los ajustes de inflación, esta podría ser la 32ª película más taquillera de toda la historia. Dinah Corrid tuvo la idea inicial del guión al vivir en una casa que, supuestamente, estaba embrujada. El famoso tema de los cazafantasmas, escrito por Ray Parker Jr., fue un éxito número uno por tres semanas seguidas, y a la fecha sigue siendo reconocido por millones de personas. El famoso conductor Larry King, que en paz descanse, hace su debut en cine apareciendo en la película. Hewitt Lewis and the News demandó a Ray Parker Jr. por la similitud que el tema de cazafantasmas tiene con su tema I Want a New Drug, el cual fue lanzado un año antes que la película, pero eso está para que lo juzguen ustedes. El fantasma blanco que usan los cazafantasmas como escudo y el logo de la película se llama Mugli, aunque esto nunca es mencionado. Al grabar, solo se utilizó un auto para el Ecto 1, mismo auto que dejó de funcionar al grabar la secuela. Aunque hay quienes piensan que la escena de sexo entre Ray y un fantasma ocurre en realidad, es solamente una secuencia de sueño, aunque el guión pensaba que originalmente se hiciera una escena más larga y que sí ocurriera en la realidad. La película estaba pensada para ocurrir originalmente en Chicago. Esta película fue incluida en la lista de Steven Schneider, de mil guión películas que debes de ver antes de morir. Cuando el hombre malvaviscó explota y la ciudad queda cubierta en sustancia viscosa, el actor William Athernon, que interpreta a Walter Peck, grita I hate you, Benkman, al personaje de Peter Benkman, pero esto apenas se puede identificarse. Dos años después, en 1986, se estrenó la serie animada The Real Ghostbusters, la cual fue un éxito y tuvo siete temporadas que corrieron hasta el año 1991. Pese a lo que muchos creen, esta serie animada no es canon a las películas live action, pero sí se ha hablado de que las diferentes continuidades, incluido el remake femenino de 2016, pueden coexistir en otras realidades. Algo así como un multiverso de cazafantasmas, aseverando que los mismos fantasmas son seres interdimensionales. Por cierto, esta serie animada The Real Ghostbusters no se pudo llamar The Ghostbusters y se tuvo que incluir el nombre The Real por la misma disputa que se tenía con el show de 1975, The Ghostbusters. Sin duda, los cazafantasmas han atrapado el encanto de varias generaciones y seguro seguirán haciéndose la nueva película Frozen Empire es tan buena y tan bien recibida como lo fue Afterlife. No olviden suscribirse al canal y darle like al video después de dejar en los comentarios cuál es tu película favorita de los cazafantasmas. Y sí, se vale poner que la del 2016 en caso de que sea así. Damas y caballeros, que tengan muy buenas noches.